En el rugir de un gigante feroz, una tierra majestuosa y de grandes valientes, San Juan de Pasto. Una gran historia se encuentra dentro de ella y por tanto, en su patrimonio histórico, la casona en donde hoy se encuentra como el Chiracaba, fue la primera prisión en la ciudad de Pasto, en la que fue apresado el general Antonio Nariño el 10 de mayo de 1814, dada por investigaciones de la Academia Nariñense de Historia. Este lugar, situado en la esquina de la Carrera 25 y Calle 18, alrededor de la Plaza de Nariño, como hoy en día es denominada y que anteriormente era conocida como la Plaza de la Constitución, era la casa de la familia Delgado Polo, en la que doña Elena Delgado Polo permitió que fuese arrestado Antonio Nariño. En cuya antigua casa, un suceso importante de nuestra historia pasó, pues don Antonio Nariño, a la petición de su muerte por el pueblo, Nariño se presenta ante este, en uno de los balcones de la casa con gran valentía y por ello nuestra comunidad pastusa le rinde culto. Y si alguno es por acero, complacido yo le enseño, y si alguno es por acero, complacido yo le enseño, mi Nariño es tierra firme, Posteriormente se habla que desde esta casona, en la que durante su captura permaneció preso, el general Antonio Nariño fue trasladado a una cárcel pequeña ubicada frente al colegio javeriano, hoy por hoy propiedad de este mismo y en la que solo queda su recuerdo. Paripiales nubes verdes, ¡Ay qué lindas! Unas tantas letras, trazadas sobre un anuncio, en memoria a nuestro gran valiente. Compasido yo le enseño, Sando una tierra caliente, ¡Ay Chuchu y yo! Industria panelera, Sama Niego es una mina, y Kumbal es la nevera. Vamos todos a bailar, este rico sanzureño, vamos todos a bailar, este rico sanzureño. Su huella seguirá marcada en los pasos que dio como prisionero en estas viejas casas, que aunque hoy dejadas un poco al olvido, su historia permanecerá presente en el diario vivir de nuestro departamento, Nariño. Unas tantas letras, Unas tantas letras